CUNY CUNY Le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la boca reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la boca reseca CUNY CUNY cantaba la rana y echaban las coplas de la marihuana Marihuana, tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la boca reseca, reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retes colorados y la pared